Colombia está sumergida en una intensa crisis social que la ha llevado al ojo mediático en los últimos días. Y es que en el país suramericano las últimas semanas se han desarrollado intensas manifestaciones en contra del gobierno del presidente Iván Duque. Las manifestaciones comenzaron el 28 de abril con un paro general de labores para responder a una reforma tributaria. La situación se intensificó rápidamente cuando a los manifestantes los enfrentaron grandes grupos de policías antidisturbios armados. Y pese a que el presidente Iván Duque anunció que retiraría la impopular propuesta tributaria, los manifestantes aún marchan contra su gobierno que consideran profundamente polarizador contra la pobreza y la violencia policial. Desde el 28 de abril en el país suramericano se contabilizan más de 4.400 casos de brutalidad policial, 31 casos de homicidio a manos de la policía y 10 víctimas de abuso sexual por parte de la fuerza pública. Los colombianos continúan protestando por el abuso de poder de la policía, que abrió fuego contra los manifestantes y dejó muertos y heridos. Otro de los motivos es la censura en los medios de comunicación y redes sociales. El gobierno de Iván Duque como respuesta decretó toque de queda y lanzó a la fuerza militar para frenar a los manifestantes. Pero esto no fue suficiente y las protestas continúan en Colombia. La situación es muy compleja y los colombianos piden a la comunidad internacional prestar atención a sus llamados de auxilio ante lo que consideran un gobierno opresor. Francisco Caballero, TCS Noticias. Gracias por ver el video.